Reflexiones para el camino presenta No soy importante por el título que tengo, sino por el título que Dios me ha dado. No soy importante por el sitio en que me encuentro, sino por la alegría que doy a quienes me encuentro. No soy importante por el cargo que llevo, sino por cómo lo ejerzo. No soy importante por el oficio que realizo, sino por el amor que pongo a mi oficio. No soy importante por el apellido que poseo, sino por el sello de cristiano que he recibido. No soy importante por el aspecto físico que tengo, sino por el trato que doy. No soy importante por mis hechos, sino por lo que Dios ha hecho en mí. No soy importante por ser reconocido, sino porque me conozco. No soy importante por los acreditados amigos que tengo, sino porque en Jesús tengo un verdadero amigo que me acredita. No soy importante porque mucha gente me quiere, sino porque quiero a mucha gente. No soy importante porque tengo lo que quiero, sino porque quiero lo que tengo. No soy importante por el tiempo.